bueno muchachos bienvenidos a mi canal de youtube albergador pues estamos con android otra vez hoy le traigo otro carro más traigo otro carro aquí está el azulito miren el agrerón este es el blade blade de este carro me encantó tiene normal solo ahora y cuánto corre manejo tiene súper bueno buenísimo me encanta le puse como poner goma y llantas como que se mueve de atrás bien rarito para todo lo demás bien vamos a enseñar cuánto corre manejo súper bueno bueno como el habana lo que me encanta de atrás del carro es las dos pipas el nitro cuando sale tiene una y una bien despegada me encanta corre 170 en un carro corre tanto corre igual que el habana este carro vale normal sin nada en el torneo de de san fiero vale 175 normal para mí un buenísimo carro de 4 a 4 personas hay un saludo por ahí también que hoy lo vi en médico a luis un saludo para él pues lo seguimos probando tiene normal y guantera tiene 8 normal y siempre siempre los normales cuando tú vas a mejorar y maletero tiene 4 y 4 8 en total 8 espacios que es bastante bueno pero en el menos no vi es pvp y yo creo que va a tener 10 en total de 12 que más tiene pues lo que me encanta son las pipas atrás no sé se abogió yo le puse doble no sé por qué salió así y lo de brincar este carrote se lo dirá ahora pues es que lo quiera que me mande un mensaje un mensaje un mensaje a los comentarios que no quiera pues se lo regalo es buenísimo carro el primer comentario pues se lo voy a regalar dentro del juego se lo estoy jugando para jugar ahora como uno un ratito jugará un ratito más y como voy a ver una película y ustedes saben muchachos vamos a ver 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 Gracias.